bienvenidos mis amigos cómo están cómo se encuentran el día de desfro todos se encuentran muy bien súper bien el día de hoy amigos para los que no han visto este vídeo o el vídeo anterior feliz año que espero les haya pasado muy bien amigos y este es nuestro segundo vídeo del año amigos entonces lo arrancamos con todo amigos hoy llevamos este trailer cañero amigos llevamos 90 toneladas y pues espero no le haya puesto yo un motor muy pequeño al camión es un free line free free liner free line fld amigos esto ya lo hemos traído en otro vídeo anterior amigos pero esta vez pues vamos a utilizar para tres cañeros pero no sea mucho camión para eso pero bueno aquí vamos llevamos 625 caballos de fuerza 18 velocidades pero no me haya colocado un motor muy chico pero creería que no pues bueno bueno escuchemos ese motor ahí está amigos tiene dormitorio también y luces en el dormitorio amigos y colocamos esa parrilla agresiva de nuevo amigos ahí está y pues ni se diga más toca irnos amigos porque el tiempo la vía está larga y y perdón culebrera bueno mis amigos de aquí de tuluá y toca llevar esto aquí a río paila amigos para la azúcar la panelita pero pues imagino que haya cintura azúcar y bueno vamos a ver cómo salimos de acá vamos vamos este trailer que está ahí está como medio atravesado está pero tenemos bien no hay problema saliendo de la mañanita amigos 6 de la mañana creo que ya está como a las 6 y media podría decirse ahí va bien vehículo extralargo por favor en el interior de verdad se da muy un pasito muy suavecito amigos entonces casi no no se siente el ruido a ver ahí vamos usamos este motor que es rojo a ver a ver a ver ahí medio tocó de atrás un poquitín uuuh si vieron eso los trailers salen hasta sin sin camión uy no me da miedo que me peguen vamos a bajar esos espejos amigos para escuchar como roja este este motorazo no es mal la abren rápido no imagínense si no la abren rápido aquí se abre esa puerta aquí vamos a comer un poquito de zapada pues no es mucha pero algo es algo y como siempre van a hacer perder el embos a ver amigo hermano mío por favor te mueves o te muevo pero si ahí perfectamente puedes hacer la curva ush mira ese trancón no y yo por ahí no paso vamos a hacer un tristillo de trampa por aquí tan 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 a tan 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 pongámoslo en uno porque pues el mapa regula muy bien lo del tráfico vamos saliendo aquí de la empresa amigos bueno pues donde cultivan la la caña amigos y pues para la otra para la azúquita que siempre estamos ahí siempre la que nunca nos vaya vean a mí hoy no se me van a atravesar porque no se me atravesen me lo llevo no entero a ver a ver suavemente bexame allá vamos a aquí en word amigos con traición pero pero no allá están trabajando ya saben amigos este mapa de adrián amigos colombia real mar ats amigos solo es para ats y pues amigos si quieren apoyar este proyecto en la descripción les dejo el link donde lo pueden ir adquirir es totalmente gratuito allá se le metió un atravesado gratuito gratuito creo que es el el playliner pero si no se lo tengo si lo encuentro en la descripción igual el link de colombia real ma de facebook donde lo pueden ir adquirir este si te paga amigos pues ya que si ustedes quieren adquirirlo pero la verdad es un mapa que ustedes no se van a repetir de adquirirlo es muy bueno tiene muchas rutas pues si amigos vamos epa ahí vamos ahí vamos a ver como va a estar saliendo la palmeta espale como ojalá esta vaina de bueno pongamos intermitentes porra a ver si nos respetan un tris listo salimos ahí todavía no se puede meter me preocupa la otra que estaba frente de Aria adelante amigos es jale es jale empiezo a jalar uy amigos se me va a quedar vamos 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 ahí en tercero no segunda ahí fue jale se quiere como levantar esa suspensión se levantó arriba amigos se levantó no bueno es que son 90 toneladas solo con 625 caballos de fuerza es muy abusivo cierto acá ya vamos a descendir amigo y se posona se queda vuelta como el ojo ahí pero pues cada quien cierto oiga tolletero espérese no me voy a arriesgar a golpearme jaja uy esto está qué mono voy a ver ya 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 hemos solo 11 minutos amigos y ni queremos suyo solito por acá ya vean que leí como le suena como le suena ya tranquilo ya vamos a salir a chera pues me gustaba tranquilízate amigo mío no hay nadie cuando estemos aquí rápidamente sin que nadie nos note creo que leímos colocado un montón muy chico diría yo yo creo que tocaba con el cuello unos 700 de pronto le pusieron 625 vamos a ver vamos a quitar eso un ratito porque ya está ese rollito no me gusta ahí vamos ya cogiendo impulso amigos vamos madrugadito ya vamos 7 de la mañana ya tiene fuego al fin se yo le he puesto un taco perdido cierto ay amigos diría yo que vamos bien porque pues en sí estos trencañeros no pueden sobrepasar los 40 kilómetros o 50 si no estoy mal máximo yo creo que 50 100 ya las yo aprendí esta vez sí porque siempre me sacan mi multa sin yo hacer nada ahí vamos bien ahí vamos suave yo creería que no vamos a llegar a la presa nos toca vamos a entrar por allá tomar desayunito un poquecito porque pues de igual manera no, no, no acá estamos a llegar a menos y pues llegaríamos pero llegaríamos en los mixtensos el video amigos y pues no vamos a tocar bajale ahí va bien aquí empezamos como a decir de un tris pero lo va a llevar ahí lo va a llevar ahí porque no me quiero estrellar porque donde apierta el control amigos aquí ni le contamos con tres trailers y no están todas las ya ahí sí no viene a visitar San Pedro muy rápido allá adelante va un compañero amigos va otro compañero no no y sufrí hartísima aquí en los cuantos amigos ay madre mía santos amados la verdad no pasele rápido eso vea compañero vamos suave uno dos tres él lleva cuatro me va a llevar cuatro mira a la lentitud que él va y vea con la velocidad bueno cuando vamos a cuarenta no permitió diría yo ahí va él va suavecito también es que yo creo que él lleva de llevar una cien y pico amigos porque ya los cuatro traigo o sea los cuatro amigos son los cuatro ¿qué nos puede esperar nosotros que llevamos tres y nomás vamos echándole una y nos vamos sufriendo pasemos aquí a la derecha echamos un tencito y llevamos un 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 allá va pasando otro amigos uy por acá es hartísimo pero porque va a lo contrario no van a hacer un preso o tal vez ahí también es un acero este llevámoslo ahí llevámoslo ahí porque vamos muy rápido vamos muy muy rápido vamos a ver hasta dónde nos lleva penca saben a ver o de ahora d Diría yo que vamos muy rápido Y no le pienso meter el otro camino Bueno, ahora llegamos El problema es que sí, no lo pueden hablar Ahí vamos Para Es que si me hay cosas, si te das cuenta y se dan cuenta, te dicen que son de 4 Todos ambas son de 4, mira Pero pues como tal, el juego no deja más de 4 Aquí es el hipotero ¿Qué más, amigo mío, el trabajo? Uy, aquí tiene un... ¡Ah, caray! Lo tienen con el helicóptero y todo, amigos Eso fue porque no hizo nada bueno No hizo nada, pues Aquí es una hiper, síguenos con el helicóptero y la vaina Bueno, llegamos a... Ah, búbola grande, amigos ¿Cuánto nos falta? Dice que nos falta 27 kilómetros Yo creería Y nos encontramos por acá una tiendita Por ahí nos quedamos, amigos Vamos a desayunar Que no hemos desayunado, amigos Entonces toca Echarle comida a la pancita Pero al parecer no vamos a desayunar A ningún lado Todavía nos falta camino, amigos Es que no es tan ir lejos La cosa es que... Toca su avena Oigan, que yo creo que vamos a trabajar Y que yo me ponga medio suena Venga, venga, venga Yo sé que hoy despacio, pero tampoco Se mamó Se mamó, se mamó Vamos, vamos Ojo 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 por allá atrás Gente Ay No nos va a subir Prende, prende Esta tartala se nos dañó Uy, por allá le pegué a alguien Ojo Ojo Ay Nos van a brillar Vamos a prenderle la diferencial Amigos Amigos Este carro Uy Nos va a hacer Doña Harto Quieto ahí El problema es que no lo puedo Anderecer Ahí se nos va a huyar esto Ay Ay, ay, ay Qué vergüenza Quieto Ay, ay Qué vergüenza Quieto Es que no le da No 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 en vez de echar palentizo Para atrás No Vamos a hacer una trampita Por acá Yo creo que ya que arranca Amigos Aquí ya tiene que arrancar Qué Me la traigo Todo mi tío 800 Ay No Amigos Casi nos Casi nos llevamos La caña No Amigos Ese carro No De arrancar Ahí No Yo no sé Por qué Y se apagaba Amigos Se apagaba Que era lo peor No Ni nada Aquí Aquí si ya empezó Por impulso Aquí si ya empezó por impulso 22 Km Amigos No estamos tan lejos Pero Pero bueno Vamos a ver si Quién puede más Aquí Hay una zona de transmisión Porque La verdad No veo más Cienditos Por acá No 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 Nunca hubiera entrado Ahí Si Más Sigamos Va a quedar largo El video Pero yo sé Que ustedes Los quieren También Completos Pero Vamos a decir Por acá Hijo Porque Son unos Hijos De madre Chingada Váyanse Al otro Lado Del mundo Más No Como Me van a hacer eso Ah Me hicieron perder Todo el pinche Imposo Que llevaba Aquí Para esta Loja No No se Me va a quedar Otra vez Ahí Al tercero Bien Se levanta No se Levanta A ver Por aquí Necesito Por favor Un comedero Porque tengo Hambre No desayunado No olvides De la comida Le vamos a arpear No Quanto nos proban para hacer la urea bueno nos traen lo mismo de siempre y donde reina el mundo amigos porque ay no esto es una gasilineria por aqui no bueno ahí esta la silla ah no si podemos esperar amigo 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 espérase yo se que no me debería desviar ni nada por el estilo pero tengo hambre y sin hambre yo no funciono perdón perdón el carrito ya te lo espero no 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 chao, chao tú